Caminando por la ciudad Pensando en las cosas que ayer callé Me di cuenta que al final No estaba tan sola como me hicieron creer Los insultos vienen y van La mirada enficiándome No me van a parar y de frente le contestaré Orgullosa, marica escandalosa No te metas conmigo, yo soy la peligrosa Orgullosa, marica escandalosa El sonido de mis tragos te cuenta como es la cosa Orgullosa, marica escandalosa No te metas conmigo, yo soy la peligrosa Orgullosa, marica escandalosa El sonido de mis tragos te cuenta como es la cosa Cumbia, marica Y de la rica Esa Como lo canta Jenet Si en tu vida correcta esta traba no cuenta No pido permiso, me monto, no lloro y me nevo hasta el piso Si cae en el baile Si cae en el baile un paque atrevido Y empieza a bardear Somos perras malvadas Mostramos los dientes No hay nada que hablar Los insultos vienen y van La mirada enficiándome No me van a parar y de frente le contestaré Orgullosa, marica escandalosa Orgullosa, marica escandalosa No te metas conmigo, yo soy la peligrosa Orgullosa, marica escandalosa El sonido de mis tragos te cuenta como es la cosa Orgullosa, marica escandalosa No te metas conmigo, yo soy la peligrosa Orgullosa, marica escandalosa El sonido de mis tragos te cuenta como es la cosa Orgullosa, marica escandalosa No te metas conmigo, yo soy la peligrosa Orgullosa, marica escandalosa El sonido de mis tragos te cuenta como es la cosa Que escándalo, amicha Gracias por ver el video